Bien, Pablo, hay otro tema que usted le ha dado seguimiento durante este fin de semana. Se reportó un video que se hizo completamente viral en redes sociales. Un supuesto asalto o robo de un vehículo que ahorita no tiene las condiciones claras que fue lo que sucedió. Lo claro es que en un video se ve como una persona detiene a dos supuestos asaltantes, incluso les dispara y eventualmente esas personas quedaron detenidas. Este es el reporte que tenemos hasta el momento, Pablo. Es lo que tenemos hasta el momento, Michael. Vamos a ver la información porque aquí sí surge una confusión. Si realmente hubo una venta, si hubo una venta fue por parte de alguien que no es la dueña registral del mismo o si de verdad hubo un robo. Y vamos a ver el análisis también del tipo de intervención que hacen estas personas. ¡Piso, piso! ¡Piso! 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 Así se dio este hecho en el sector de Atenas, en la provincia de Alajula. Aparentemente dos personas se habrían robado el vehículo Toyota Rap Ford. Los sospechosos insistían en que fue una confusión. Ante la sospecha, según expertos, la actuación fue correcta, siempre y cuando la persona que portaba el arma la tuviese en regla. Eso se cataloga como legítima defensa. ¿Usted te quiere queso? Yo soy el dueño del carro. ¡Llame a la policía! ¡Ahí está la policía! ¡Sí! ¡Llame a la policía! ¡Es su hija! Ni siquiera se trata de un arresto civil, sino que se trata de un caso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque estoy actuando en protección de un bien jurídico propio en este caso, ya que el dueño registral del vehículo aparentemente es el señor que hace la captura de los presuntos ladrones. De la legítima defensa hace muchos años se derogó la proporcionalidad. Ya no es cierto que si el maleante tiene un cuchillo yo debo tener un cuchillo. No, yo me defiendo con el medio más racional que tenga. Y si él tiene un cuchillo y tengo una pistola, pues yo voy a recuperar el bien con la pistola. Eso sí, respetando el debido proceso y las leyes existentes. La muchacha me acaba de dar la llave. ¡Me lo juro por mi hija! Si se para me lo quema. Si se para me lo quema. ¡Llame a la policía! Estoy grabando aquí. Otra de las interrogantes es la supuesta venta del vehículo, que se habría dado por medio de la hija del propietario registrante. Si eso fue así, no habría sido correcto. Cuando se trata de un artículo que no está regido por el registro nacional, se aplica el derecho de posesión. Te pongo un ejemplo. Si usted dice que este reloj es suyo, usted debe de probar que es suyo. Yo no debo de probar que es mío porque está puesto en mi mano. A mí no me pueden pedir facturas sobre este reloj, ni la procedencia. No tengo que dar cuenta de lo que está en mi cuerpo. Eso solamente con bienes que no están regidos por el registro de la propiedad. Todos los demás bienes, muebles e inmuebles, el dueño registral es quien dice el registro, no quien diga alguien de boca. Y en esta intervención, por lo menos, el dueño registral, curiosamente, es el señor que recupera el vehículo. Se mueve, se mueve. Boca abajo, los dos. Quédese calmado. Yo no tengo nada. Quédese calmado. Yo no tengo nada. Llama a la policía. Llame, más bien voy a llamar a la muchacha. Seas tan c***a vos. En este caso, y si los sospechosos tienen razón, se podría estar hablando de una estafa, luego de que la persona, sin ser propietaria registral, les haya cedido el bien. Según lo que manifiestan los supuestos personas que sustrajeron el vehículo, que ese vehículo fue vendido a través de una tercera persona, en este caso, la hija del dueño registral. Si esa hipótesis se da, ¿verdad? Se tiene que determinar si efectivamente estamos ante la presencia de una estafa, porque muchas veces, cuando se venden propiedades o vehículos, los delincuentes utilizan ese timo de que son familiares o amigos del dueño registral para venderlo. La fuerza pública llegó a atender el hecho, por lo que nos dimos a la tarea de realizar la consulta. Y según nos indicaron en un mensaje, tienen, por un lado, la versión de la compra del vehículo, y por otro, que fue robado, y que será una investigación la que determine la versión real de los hechos. ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ya, ya, ya! La otra hipótesis, determinar si efectivamente ellos cometieron un ilícito y sustrajeron ese vehículo de la casa de habitación del dueño registral. Como sugerencia a las personas, siempre hay que verificar a los compradores quién es el dueño registral y conversar directamente con él para que se haga la venta y nunca utilizar terceras personas para evitar este tipo de fraudes o malentendidos que pueden generar una sanción penal. ¡La muchacha lo llamó a la grúa! ¡Seas tan lindo! Las dos personas detenidas son de apellidos Chavarría Víquez, de 27 años, y Víquez Ramírez, de 28. El dueño registral del vehículo, y quien se escucha en el video, es de apellido Fernández. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Tenediario. Bien, Michael y amigos televidentes, intentamos conversar con el dueño registral de este vehículo, de apellido Fernández, o de quien no pudimos obtener respuesta y alguna versión clara. Vamos a esperar a ver lo que dicen las autoridades, porque continúa la confusión, si fue que la hija realmente vendió el vehículo sin haber firmado un documento, simplemente recibir un pago, y tal vez el papá no se dio cuenta, o si realmente fue un robo del mismo. Así que estaremos dándole seguimiento a este y otros casos similares que se puedan presentar como también estafas. Pablo, en todo caso, creo que quedan lecciones aprendidas para todo el mundo, tanto para la persona que pensó que le estaban robando el vehículo, y actuó de manera en la que actuó, y que ya queda evidentemente en el video, o si fue que efectivamente el comprador no exigió un documento de por medio, porque ahora ya circulan las versiones en diferentes redes sociales, de que efectivamente la hija lo vendió sin el consentimiento del papá, o sin por lo menos avisarle, versión que intentamos confirmar con ambos protagonistas, no sólo con el señor, sino también con la hija, pero fue imposible localizarlos. Pero lo que estoy viendo en redes sociales, y que ahora se ha viralizado, más en los últimos minutos es que se dice que ya se está coordinando con los diferentes medios de comunicación, porque todo se trató de un malentendido, malentendido o no hubo balazos de por medio, malentendido o no hubo una detención de dos personas de por medio, malentendido o no hubo una situación que compromete tanto a la persona que actuó en defensa del vehículo, como la otra persona que también reaccionó, porque supuestamente había hecho la compra. Pero vamos a escuchar esos minutos que sucedieron en ese momento. ¡Piso! 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 Bien, Pablo, vamos a darle seguimiento al tema, como les decía. Correcto, Michael, porque como usted lo dice, aquí por esa confusión y la adrenalina en el momento, ¿qué tal que le hubieran disparado directamente a las personas involucradas y ahorita fuesen posiblemente dos vidas inocentes? No sabemos hasta la investigación, pero podría haber consecuencias, o pudo haber consecuencias lamentables si no se hubiesen controlado en el momento de esta intervención. Así que a esperar y darle el seguimiento para que las autoridades ojalá nos aclaren qué fue lo que aconteció en este confuso caso que se dio en Atenas. Bien, gracias, Pablo, por ese reporte. Muy buenas noches.